Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya iba a decir buenas tardes. Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos, como saben, mi nombre es Mario Pentón. Bienvenidos a mis espacios aquí en las redes sociales. Me acompaña el abogado Mayron Gallardo, abogado de defensa criminal de Gallardo Laofirme. Ya saben que vamos, pues, todos los días vamos compartiendo algunas de las especialidades de Gallardo Laofirme. Y ahora vamos a estar hablando de este tema criminal y les vamos a presentar un caso que realmente es espeluznante. Cuando yo lo leí, no lo podía creer. Vean ustedes, este muchacho fue acusado por intentar tener sexo con una estudiante, nada más y nada menos que en una escuela en el Doral, aquí en Miami. Está acusado, en realidad, no por delitos sexuales contra un estudiante, sino contra dos. Y es que el ex voleibolista cubano, Juniesti Ramírez Martínez, que solo tiene 37 años y que reside en Weston, en el condado de Broward, fue detenido cuando, pues, en la escuela secundaria charter del downtown del Doral, en North Miami, donde ejercía como profesor de educación física, pues, le llevó a dos estudiantes, a dos estudiantes, un varón y una niña, los llevó a un lugar y les dijo, bueno, aquí tienen libertad para tener sexo. Esto, según el reporte policial, estos estudiantes tuvieron sexo y él se fue a una habitación contigua desde donde los grabó. Es surrealista realmente leer esto. En esa habitación contigua, pues, había un cristal, desde ahí él estaba filmando a estos muchachos, luego sale, va a donde estaban estos muchachos, saluda al varón y se despiden. Al día siguiente, pues, va a donde está la niña y le dice, mira, yo te tengo filmada, esto según el reporte policial, yo te tengo filmada y si tú no tienes sexo conmigo, pues, yo voy a mostrar este video tuyo. Y así fue presionando a la muchacha hasta que finalmente la muchacha va con el director de la escuela y el director de la escuela inmediatamente llama a la policía y, por supuesto, él queda arrestado. Todo esto sucedió, bueno, primero, el 14 de febrero, el día de San Valentín, fue cuando pasó esto de que los muchachos tuvieron sexo, presuntamente, allí en esa escuela y luego el 17 de febrero es donde todo esto ocurre. La directora, era directora del plantel, Kim Ortiz, fue la que llamó a la policía del Doral y, por supuesto, él está preso. Y como resultado de la investigación, este fue el comunicado que emitió la escuela, el departamento de policía del Doral arrestó al señor Juniecki Ramírez, quien trabajaba como monitor de seguridad y entrenador deportivo y la escuela dijo que, por supuesto, ya no va a trabajar más ahí. Y fíjense lo que dijo el jefe de policía del Doral, Edwin López, extremadamente peligroso. Este es alguien que victimiza a los estudiantes, que se aprovecha de ellos, aprovechándose de los estudiantes que están en una edad única en su vida hormonalmente, lidiando con la presión de las redes sociales, la presión de diferentes relaciones. Y tú eres una figura de autoridad en la escuela. Se supone que debes entrenar, que debes ser mentor, se supone que debes guiar a estos muchachos y muchachas a la siguiente fase de tu vida y, sin embargo, te aprovechaste de ello. Para nosotros no hay nada peor que eso. Eso fue lo que dijo la policía. Este muchacho, Ramírez Martínez, de origen cubano, es de Guantánamo y ahora enfrenta serios cargos criminales. Para hablar de estos cargos criminales, para hablar de lo que significa meterse con un menor de edad en este país, pues, adelante, abogado, Mayron Gallardo. Bueno, Mario, como decías anteriormente, bueno, este muchacho está enfrentando cargos bastante serios. Lo mismo el estado de la Florida, como el resto de los estados en Estados Unidos, tienen estatutos establecidos que son bien rigurosos en cuanto a las personas que abusan de los menores. Menores son menores de 21, menores de 18 años. Entonces, estas personas van a enfrentar todo el peso de la ley en el momento que incumplan con este tipo de estatutos. En el caso de este muchacho, tiene tres cargos. Tenemos un cargo que es una felonía de primer grado. Puede enfrentar, de acuerdo al estatuto, puede ser encarcelado por un término a no exceder el término de su vida. Por ese cargo puede enfrentar hasta 25 años o menos de 25 años de prisión, solo por ese cargo, que es solicitar de solicitación de un niño para participar en un acto que constituye una agresión sexual por parte de una persona con autoridad familiar o de custodia. En el caso de él, era una persona de custodia porque él tenía esa autoridad en la escuela donde estaba. Tiene dos cargos más por promover el acto sexual de un niño o de un menor. En este caso, esto es una felonía de segundo grado. Puede recibir hasta 15 años de prisión. Tiene dos cargos o 15 años por cada cargo, en este caso. Bueno, esta persona, primeramente, como comienzan estos casos, va a haber un arrangement. Primeramente, no sé si está preso o salió bajo fianza, no aparece en los sistemas. Debe ser, esto es un caso que está relacionado con juveniles o con menores. No son casos que normalmente a veces son públicos y que puedes obtener la información en los websites, ya sea de Miami-Dade o para buscar a las personas que se encuentran bajo custodia. Pero bueno, puede que salga bajo fianza. No debe tener ningún problema con eso. Y después va a haber un arrangement donde va a comenzar todo el proceso judicial, donde el estado de la Florida va a poner los cargos formalmente en contra de este muchacho. Abogado, y en este caso, bueno, son un montón de años los que probablemente reciba de condena esta persona. Una pregunta, ¿la escuela tendría una responsabilidad también? ¿Sería demandable la escuela por lo que sucedió? Por supuesto, la escuela puede ser demandada civilmente, en las cortes civiles, por los padres de estos muchachos, ya que la escuela tenía una persona que estaba bajo su responsabilidad. Y eso se considera como negligencia a la hora de contratar a este tipo de personas que tiene que... La escuela tendría que demostrar que cumplió con los estatutos de la Florida a la hora de tú contratar una persona que va a tener esta posición dentro de la escuela. Ya eso quiere decir que tienen que haberle hecho background de la policía, haberle hecho chequeos médicos, una serie de requisitos que pide el estatuto. Y definitivamente sí, la escuela puede ser demandada. Y puede que si no cumplió con todos los requerimientos que piden los estatutos de la Florida para contratar a este tipo de personas con estas posiciones dentro de una escuela tenga que pagar una suma de dinero o ya sea lo que el juez determine en una corte civil, no sería una corte criminal. Recuerden que la corte criminal siempre los cargos los va a traer el estado a la Florida. La víctima simplemente es un testigo de ese juicio. Nada más que eso. Y aprovechando este caso, abogado, la edad para tener relaciones sexuales en Estados Unidos, ¿qué edad es la que se considera que ya una persona es adulta como para ser capaz de tener una relación sexual conscientemente? Ok, aquí en la Florida, si no me equivoco, es 18 años la edad que ya la persona puede conceder para tener relaciones sexuales. Pero igual, recuerda que incluso aunque usted sea mayor de edad, si tú pruebas que una persona te esforzó de alguna manera, te chantagió o cualquier cosa para tener relaciones sexuales, se considera violación. Exacto. Y por ejemplo, si en este caso, que este señor intentaba chantajearla para tener una relación sexual, incluso aunque no fuera menor, aunque fuera mayor de edad, habría motivo para arrestarlo. Exactamente, por supuesto, porque la está chantajeando, de alguna manera la está obligando a la persona. La persona no está dando su consentimiento para tener relaciones sexuales con la otra persona. Hay otro estatuto en la Florida que penaliza bastante, son los menores de 15 años, no estoy seguro si es 15 o 14 ahora mismo lo que dice el estatuto, que la persona que comente una violación de un niño menor de 15 años, 14 años, puede enfrentar hasta una sentencia de por vida en la cárcel. Son bien, bien. Y otro tema que también es importante, es decir, cuando una persona graba a otra sin su consentimiento teniendo sexo, que por ejemplo fue lo que hizo este señor, eso también es penable, es condenable. Exactamente, sí, por supuesto, no puedes hacer eso, se considera, y más que son menores, si tú lo publicas en algún lugar, primeramente estás haciendo lo que sería pornografía infantil, porque estás grabando menores, lo estás publicando en un website, eso es penalizado no solo por las leyes del Estado de la Florida, sino por las leyes federales también. Sí, que por cierto, yo quería compartirle, estuve leyendo hoy, esto es impresionante, la información que salió publicada en el Nuevo Herald, de una persona que fue arrestada en Ocala, eran más de 200.000 imágenes de pornografía infantil, lo cual es extremadamente del caos, y bueno, ya que estamos hablando de este tema, pues me recuerdo que esto es una noticia del día de hoy que la estuvimos dando en la radio. Así que, bien peligroso todo esto, y importante, ¿no?, tener claro cuáles son los límites, bueno, en primer lugar, menor, por supuesto, es un límite infranqueable, pero además, saber de que en este país es completamente diferente a los países de donde uno viene, que a veces las normas, la moral es diferente, es decir, las normas legales también son diferentes, pero aquí no, aquí esto se toma muy en serio. Exactamente, Mario, sí. Los países donde nosotros venimos, hay leyes que protegen a los menores, pero desgraciadamente el gobierno ni la policía, nadie las hace cumplir, porque hay muchos sobornos, las autoridades son muy corruptas, en los Estados Unidos eso no existe, y las leyes se hacen cumplir, y cuando estamos hablando de menores de edad, las leyes se van a hacer cumplir lo más rigurosamente posible, en contra de la persona que comete el delito. Exactamente, es decir, si una persona está pasando por algo similar, se puede acercar a los abogados de Gallardo, bueno, primero que llama a la policía, evidentemente, pero para, por ejemplo, demandar a la escuela o a la institución donde está sufriendo este abuso, se puede acercar a los abogados de Gallardo, para demandar, ¿no? Por supuesto, claro. Bueno, ahí dejo el número de los abogados, 305-261-7000. Le agradezco muchísimo, abogado Mayron, siempre con un caso diferente, y estos casos escabrosos, de la defensa criminal. Bueno, así mismo, pero bueno, estamos aquí para prestar el servicio, y bueno, todo el mundo tiene el derecho en este país, bajo la constitución de los Estados Unidos y la constitución de la Florida también, de tener un due process, de tener su momento en la corte y defender su caso. Defender su caso, y además, y como hemos dicho todo el tiempo aquí, presuntamente, todo esto fue presuntamente, hasta que no se pruebe lo contrario, en una corte, y que un juez ponga una sentencia. Muchísimas gracias, abogados. Que tengan una excelente semana. Nos encontramos a las 5 de la tarde, a todos los que están por ahí haciendo preguntas de inmigración. Ahora estamos hablando de defensa criminal. A las 5 de la tarde, nos vamos a encontrar para hablar de inmigración, por supuesto. Un abrazo para todos. Gracias a ti, Mario. Chao. 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 Chao.